Buenas. Buenas noches. Por favor, levantando la mano. Dale, dale. Pues se va mejorando, ¿no? Todo el resultado. Parece que el equipo poco a poco va encontrando la fuerza. Sí, buenas noches. La verdad que primero nos deja contentos el resultado porque ratificamos otra victoria. Sobre todo aquí de local, que era un poco la deuda que teníamos. Y después el modo, ¿no? Que lo hicimos bastante bien. Hicimos un gran primer tiempo y lógicamente, o no, no sé, después veré bien qué fue lo que pasó, pero hace un tiempo ya el dominio no fue nuestro del todo, pero controlamos el partido en situaciones de gol. Recuerdo solo dos jugadas puntuales de ellos, una el primer tiempo con Villa media vuelta y otra el segundo tiempo en el área chica también un centro. Pero dominamos bien el encuentro, hicimos los goles en momentos importantes. Hubo, repito, un gran primer tiempo y un segundo tiempo donde controlamos sin hacer unos segundos, 45 minutos espectaculares. Simplemente lo jugamos y estuvimos ordenados. Buenas noches, Luis, pero lo que me he hecho con el equipo por TV, se vio ya un equipo suelto, un objetivo, que estuvo muy bien parado en la defensiva, pudo detener a la defensiva en el blanco. ¿Qué tanto crees que le falta para que sea el salto que se puso? Sí, no lo sé, esa pregunta me la hacían en la semana y es difícil saber el porcentaje que llevamos actualmente con respecto a nuestro techo, a nuestro supuesto techo. El fútbol es estado de ánimo, sí es cierto que vamos encontrando entendimiento, de sociedades, confianza, pero no sabría decirle con precisión cuál es el porcentaje. Así que por lo pronto ahora descansar, disfrutar de este partido y lógicamente ya esperar el otro partido ahora de visitante que no va a ser nada fácil, pero ya vamos a tener una semana completa para trabajar. No, no, en realidad uno como entrenador tiene que ser agradecido con lo que han hecho los jugadores dentro del campo por varios motivos, uno de ellos es el resultado, otro motivo a mi entender es que en términos generales superamos al rival, y el tercero es que a mi entender se hizo un gran primer tiempo en todo sentido. Entonces sería injusto contra los jugadores hoy y ahora después de 15 minutos de haber terminado el partido estar pensando en qué cosas corregir. Me parece que al equipo hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo ser y en eso ver cuál es nuestro mejor rendimiento o cuál es nuestro equilibrio como equipo. Hasta ahora lo he visto en ascenso al equipo, han repetido ciertos patrones en los cuatro partidos, es cierto que queríamos más contundencia arriba, que queríamos un equipo vertical no solo a partir de Rentería y Tabárez, sino también a partir de la presencia de Ravelo, y lo hemos logrado hasta el momento, cuando me preguntaban cuál era el primer movimiento que podía llegar a necesitar el equipo, después de León dije que necesitábamos un jugador que nos dé creatividad, una variante más en creatividad y velocidad. Ese jugador era Brian, y bueno, lo está haciendo, quizás hoy se nota más porque hizo los dos goles, pero me parece una pieza importante. A mi entender, cuando no está apareciendo uno, está apareciendo otro como jugador destacado, pero todos están haciendo un trabajo importante en ofensiva. Gracias, buenas noches.